Bueno, mi amor, voy a ir a comprar las dos botellas con agua, ¿sí? Bueno, está bien, pero no te demores. Buenas, señorita, ¿será que usted me puede vender dos botellas con agua? Ay, señor, qué susto. Eh, sí, tranquilo, ya le traigo las aguitas. Eh, mira, señor, tengo agua con gas y sin gas, aunque yo le recomiendo mejor la sin gas porque así se disfruta más el agua. Pero usted sabe que para gustos, colores, ya usted me dirá, ¿sí? ¿Qué hubo, Martín, todo el día, pues? ¿Qué demora con usted? A ver, niña, ¿cuánto es? Señora, son dos dólares. Martín, pero avíspe, sepáguele, pues. Mire, señorita, muchas gracias. Bueno, ¿y será que nos podemos ir? Estoy cansada de estar en medio de este mugrero. Mi amor, yo acá pensando en qué tal si nos vamos el fin de semana para Europa, quizás Italia. No sé qué dices. Mi amor. ¡Mi amor! Ay, a ver, Martín, ¿qué quiere? Quiero que me pongas al menos un poco de cuidado. Ay, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué es eso tan importante que tiene para decirme? Lo escucho. Bueno, pues yo estaba pensando que qué tal si el fin de semana... No puedo. Tengo un compromiso con mis amigas. Sí, mi amor, pero nosotros llevamos días que no pasamos tiempo juntos. Ay, sí, Martín, pero ya le dije que no tengo tiempo. Además, usted no tiene que atender una empresa o algo así. Sí, pero... Bueno, pues entonces cumpla su deber como hombre que yo ahora mismo debo irme para el spa. Y hágame un favor, préstame su tarjeta que la mía ya no tiene cupo. Ay, otra cosita. No me espere que yo hoy no llego temprano. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Señorita, buenos días. Buenos días, caballero. ¿En qué le puedo servir? Mira, le tengo la verdurita fresca, le tengo la zanahoria, los limoncitos, el tomate, que se lo preste... Ah, incluso. Le tengo unos bananitos fresquitos que le puedo servir acá si le atiende con mucho gusto. La verdad es que yo no vengo a comprar nada de eso. ¿Usted no se acuerda de mí? Caballero, no. La verdad es que no me acuerdo de usted. Además, tengo muy mala memoria. Y, pues, una persona así como usted, toda estirada. Disculpe, ¿cómo así que toda estirada? Pues, o sea, todo titino, así, todo elegante, como está usted. Además, por estos lados es como difícil ver personas así como usted, tan bien vestidas. Ah, ya. Entiendo. Bueno, lo que pasa es que yo hace unos días vine y usted me vendió dos botellas con agua. No sé si se acuerda. Ah, sí, sí, claro, ya me acuerdo. Pero cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Don... Mucho gusto. Martín. Diana, para servirle. Pero, como te estaba diciendo, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? ¿O es que las aguas del otro día te salieron malucas? Porque si es así, ya mismo contacto al proveedor. No, no, ¿cómo se le ocurre? Nada de eso. Disculpe, señorita, ya me tengo que ir. Hablamos después. Bueno, esos ricachones sí son como raros, pero bueno, no importa, seguiré trabajando. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Martín, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Y con mi teléfono? Pásamelo ¿Con qué estas son tus amiguitas? ¿Sabe que sí? ¿Sí? ¿Y qué va a ser? No, no pasa nada Pero qué decepción, Isabel Bueno, y si así lo quiere Las puertas de esta casa están abiertas Martín, mucho cuidado con lo que me está diciendo Yo no creo que usted esté preparado para perderme Así que piense muy bien lo que está diciendo ¿Y es que usted cree que yo estoy jugando? ¿O me ve temblando? Ay, ya, pero tampoco se ponga así por una simple conversación Isabel, quiero que coja todas sus cosas Y se vaya ya de mi casa ¡Ya! Ay, don Martín, buenas noches Qué casualidad verlo por acá ¿Y eso qué le sucede? No sé, ¿qué le pasa a don Martín? Cuénteme Bueno, pues en realidad me gustaría que esto no estuviera pasando Pero bueno, qué pena con usted Yo sé que usted mantiene muy ocupada Pero en realidad yo no tengo a nadie más que contarle Pero si va de afán, bien puede así ganar Ay, don Martín, tranquilo Además, yo no estoy afán Más bien, ¿por qué no me cuenta usted qué es lo que le pasa? ¿Qué le sucede? Bueno, primero, pues muchas gracias por sacar un poco de su tiempo Vuelvo y le digo Yo no tengo a nadie más Y también sé que usted mantiene muy ocupada Pero la verdad es que tengo el ánimo por el piso ¿Y eso qué se debe, don Martín? Bueno, lo que pasa es que Mi expareja me estaba engañando Y a partir de ahí todo fue mucho más difícil Ay, don Martín Lo siento mucho Pero yo sé que usted se va a sobreponer de eso No, se me achicó pal Además Yo hace algunos meses también sufrí lo mismo Y pues, mira Así es la vida Todo psique Y aquí estoy vivita y coleando ¿Se sabe algo, Diana? Usted sabe que es una buena persona Tiene una esencia muy bonita Además es una mujer muy trabajadora Le confieso algo Desde el día que yo la vi en la tienda Ese día me cautivó con esa energía tan bonita Ay, don Martín Usted como siempre me hace sonrojar Pero Don Martín se lo agradezco mucho Y pues Vuelvo y le digo Usted es una gran persona Usted es un hombre muy guapo Muy inteligente No se desanime por lo que le acaba de suceder Y más bien Piensen que Diosito Le tiene pensado Y guardado una gran mujer para usted ¿Sabe qué? Usted tiene razón Ahora no es tiempo de llorar Es tiempo de Levantar cabeza Y poner el pecho a la situación Así es, don Martín Diana Usted Me aceptaría Una invitación Ay, don Martín Por Dios ¿Cómo se le ocurre? A mí me daría muchísima vergüenza salir con usted Además Usted a mí no me mira hasta fachas Mi aspecto Además Usted es un hombre Muy guapo Muy elegante Y la verdad Me daría muchísima vergüenza salir con usted Sí Mire, eso a mí en realidad No me importa A mí lo que me importa Es su esencia Su personalidad Y tener una muy buena compañía Así que ¿Qué dice? Acepta Claro, como amigos Bueno, don Martín Está bien Pero Yo la verdad No tengo la super ropa Entonces No espere mucho No, mire Usted Váyase con lo más cómodo que tenga Sí Como le digo A mí me importa Es una muy buena compañía Entonces ¿Qué le parece Si paso por usted mañana? Bueno Don Martín Está bien Pero no se vaya a burlar de mí Oye Y Yo lo dejo porque voy un poco tarde para mi casa Listo Mañana nos vemos Bueno Ay, don Martín No sé por qué me mira así ¿Cómo me veo? Ay, don Martín No me diga Que me veo muy rara Porque la verdad es lo único que he tenido No, no, no Usted se ve muy bien así Ay No sean mentirosos, don Martín Además Si usted me dice la verdad Yo no me voy a enojar No, cómo se le ocurre Usted está muy bien así Diana, ¿sabe algo? Pero usted irradia una energía tan bonita Tan cálida Tan placentera Que es mera paz ¿De verdad, don Martín? De verdad, don Martín Es que no sé Yo siempre he sido así Sí, pues hay que sonreír a veces Hay que sonreír a veces Diana, ¿cómo estás? Ay, don Martín Qué rico verlo por acá ¿Y eso? Muy bien Y mucho más feliz de verla Ah, don Martín Como siempre ¿Y eso que traes en tus manos ¿Qué es? Diana ¿Tú alguna vez has viajado en avión O has salido del país? Ay, don Martín Por Dios Jamás Además Lo más aerodinámico que he montado Es la bicicleta Y eso que hasta está sin frenos Diana Tú siempre con tu sentido del humor Pero mira Ay, don Martín Por Dios Pero ¿Qué es esto? Bueno, estos son unos tiquetes Para que me acompañes A un viaje por Europa Ay, don Martín Pero eso no puede ser posible Además Yo no tengo pasaportes Ni nada de eso Mira, Diana El viaje está planeado Para dentro de dos semanas Así que mañana mismo Empezamos a diligenciar Todos los documentos Para que nos entreguen El pasaporte en una semana Pero acá lo más importante Es saber si tú aceptas Pues Don Martín ¿Qué le digo? Y mi empleo Es que yo necesito mi trabajo No lo puedo dejar tirado Diana, mira Por eso no te preocupes Que yo me encargo De todo eso, ¿sí? Bueno Don Martín está bien Adiós Ay, a ver Martín ¿Hasta cuándo le va a durar el capricho Están enojado conmigo? ¿Es que no le hago falta, o qué? ¿Y sabe lo que usted hace aquí? Ay, pues Vine a que arreglemos las cosas Yo sé que lo que pasó entre nosotros Es delicado Pero yo sé que tiene solución ¿A usted qué le hace pensar Que yo quiero volver con usted? ¿No le parece que si así fuera Ya le hubiera buscado? Además Yo ahora tengo un viaje Y no quiero perder el vuelo Ay, ¿cómo así? ¿Para dónde va? Para Italia Ay, mi amor Mi amor Esa es la oportunidad perfecta Para que arreglemos nuestras cosas Sí, qué pesar Pero pues Yo se lo ofrecí a usted En su momento Y no quiso Además yo ya tengo con quien ir Mi amor Ven que tenemos que estar Tres horas antes En el aeropuerto ¿Pero cómo así? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace esta racachera aquí? Sí, es ella Y esa mujer que usted ve aquí Vale mucho más que usted Así que le va a pedir un favor Y no la vuelve a tratar así No, pero No Nunca lo olvides La vida no te quita a las personas Te aleja de las que no necesitas Para ponerte Las que te mereces Si te ha gustado esta historia Te invito a compartirla Con tus amigos Y a reaccionar Coméntanos ¿Qué te pareció el video?